Hola a todos y bienvenidos a otra nueva lección de sintaxis. En esta ocasión vamos a analizar la siguiente oración. Berta se puso pálida por el susto. Una cuestión importante que se plantean aún los gramáticos es determinar las diferencias y que la hubiera entre las siguientes oraciones. Luis estaba dormido en la butaca, Luis se quedó dormido en la butaca, vi a Luis dormido en la butaca. ¿Encuentras tú alguna diferencia de orden gramatical entre ellas? En este vídeo analizaremos una oración con verbo semiatributivo y plantearemos el estado actual de los estudios gramaticales al respecto. En la nueva gramática de la lengua española se estudia la función de atributo desde una perspectiva muy amplia, englobando a funciones gramaticales tan dispares como el atributo propiamente dicho tal como se define en la gramática tradicional o los complementos predicativos, por poner dos extremos. Por este motivo a la hora de clasificarlos establece distintos criterios. Particularmente nos interesa la clasificación del atributo que propone atendiendo al verbo con que se construyen. Así reconoce tres tipos. Atributos con verbos copulativos, el niño está tranquilo. Atributos con verbos semi-copulativos, todos siguen tensos. Atributos con verbos plenos, ingresó en la maestría muy bien preparado. Estos últimos nosotros los estudiaremos como complementos predicativos. Características de los atributos que acompañan a verbos semi-copulativos. Estos atributos se caracterizan por que acompañan a verbos que han perdido en parte su significado pleno, es decir, están gramaticalizados. Los verbos vinculan el atributo al sujeto añadiendo diversas informaciones generalmente de naturaleza aspectual, porque aún no han perdido por completo su significado. No olvidemos que también este significado aspectual se plantea entre los verbos ser y estar en las oraciones atributivas. Estos atributos no se estudian por el pronombre neutrolo, pero suelen admitir los adverbios como o así, y son complementos argumentales. Si se suprime el atributo, el verbo cambia de significado, y por tanto también la oración. Pero, ¿cuáles son los verbos semi-atributivos? Fijaos, ¿qué características tienen? Pues, a diferencia de los verbos atributivos, admiten usos como verbos plenos. Sin embargo, esta diferencia hay autores que no la reconocen, puesto que también para el vocero estar y parecer admiten algunas construcciones como verbos plenos, es decir, como verbos intransitivos. Yo soy alto, en principio no deberíamos usarlo como yo soy, ¿no? Yo me quedé sorprendido, sí que podemos decir yo me quedé. Sin embargo, cambia el significado. Se diferencian de los verbos plenos con complementos predicativos, porque los semi-atributivos pierden su significado con el atributo, mientras que el complemento predicativo no afecta al significado verbal de los verbos plenos. Veamos el ejemplo. Yo me quedé sorprendido. Yo puedo decirlo, yo me quedé. Pero si yo digo, yo subí la escalera asustado, si digo, yo subí la escalera, el verbo mantiene su mismo significado, mientras que en el primer ejemplo yo me quedé, el verbo pierde, es decir, el verbo adquiere su significado propio de residir o de mantenerse en algún sitio. ¿Cómo se clasifican estos verbos semi-capulativos? Pues hay una gran variedad entre la nueva gramática de lengua española establece tres grupos distintos. Por ejemplo, los verbos que expresan cambio, devenir, hacerse, quedarse, salir, volverse. Los verbos que expresan permanencia, persistencia, continuidad, andar, continuar, permanecer y seguir. Y los verbos que expresan manifestación o presencia, aparecer, encontrarse, hallarse, mostrarse, etc. Vamos a recapitular todas estas características que hemos estado hablando y vamos a establecer las diferencias fundamentales que se establecen entre estas tres oraciones. La primera, Luis estaba dormido en la butaca. La segunda, Luis se quedó dormido en la butaca. Y la tercera, vi a Luis dormido en la butaca. La primera iría con un verbo copulativo. La segunda con un verbo semi-copulativo. La tercera con un verbo predicativo o de significado pleno. La primera diferencia se establece desde el punto de vista del significado del verbo. Hemos visto que en la primera prácticamente el significado es vacío. Por tanto, el atributo dormido y el sujeto Luis están vinculados por el verbo. Luis se quedó dormido en la butaca. Ya encontramos una gramaticalización del significado verbal. Ha perdido un par de su significado y solamente aporta un valor aspectual a la relación entre el sujeto y el atributo. Por último, si digo vi a Luis dormido en la butaca, aquí ya sí que es verdad que el significado del verbo es pleno. Yo lo vi. Y podría quitar el elemento dormido. Eso nos lleva, por ejemplo, a ver si es complemento argumental o no. Observamos que Luis estaba dormido en la butaca. Es necesario. Luis se quedó dormido en la butaca. También sería necesario porque si quitamos el dormido el verbo tendría otro significado y la oración sería totalmente distinta. Mientras que aquí podemos prescindir de la palabra dormido y seguiría siendo una oración perfectamente correcta. ¿Qué ocurre, en cambio, si nosotros intentamos sustituir dormido por el plombre neutro lo? Pues vemos que en el primer caso se permite. Él lo estaba. Sí, Luis lo estaba. En el segundo no. Puesto que si lo cambiamos, Luis se lo quedó. Hemos puesto lo y parece que hay una cierta concordancia. Se quedó algo que sería masculino. Se quedó algo. Por tanto, cambia totalmente el significado de la oración. No se puede sustituir ni se puede eliminar. Y por último, si digo Vilo a Luis, en fin, este pronombre sería enclítico. No es muy común. No es muy común en el lenguaje actual, pero podría aparecer. El pronombre, en este caso, repetiría el significado del complemento directo. Y, fijaos, necesariamente tendría que concordar en género si yo dijera Vila a María. Por tanto, este lo no es el neutro del que estamos hablando en la columna. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues que el atributo de los verbos semicoporativos está en una frontera intermedia entre el atributo propiamente dicho y el complemento predicativo. Los gramáticos que consideran que es absolutamente imprescindible la pronominalización, para que podamos hablar de atributo, solamente consideran atributo los de la oración 1. Sin embargo, y por tanto, este grupo, el 2, quedaría adscrito al complemento predicativo. Otros prefieren asociarlo al atributo sin más. Considerando que no es asociación imprescindible el que se pueda pronominalizar el atributo por el pronombre neutro lo. Bien, ya estamos preparados. Yo creo que el paso siguiente sería entrar directamente en la oración. Berta se puso pálida por el susto. Nosotros teníamos que sementar la palabra con sus unidades, que ya estamos acostumbrados, hemos puesto ya debajo de cada palabra sus reglas. Y vamos a fijarnos en el verbo ponerse. El array nos dice que el significado 33 lo analiza como un verbo transitivo hacer adquirir a alguien una condición o estado. En este caso, si yo dijera poner colorado a Pedro, entonces ese colorado sería complemento predicativo, porque tendríamos el complemento directo. Ya el verbo admite complemento directo. Pero si lo utilizo, como dice la gramática, como pronominal, ponerse pálido, tendríamos prácticamente el mismo uso que tenemos aquí en la oración. Y tendríamos que verlo como un verbo semiatributivo. Vamos a ver si cumple esas características. Es un verbo que expresa cambio. Se puso pálida. Es un cambio, sí. Admite uso en los que su significado es pleno y no lleva atributos. Yo pongo la mesa. También, cierto. El significado es totalmente distinto. El significado propio del verbo poner se difumina y solo queda un valor aspectual. Efectivamente, no indica el momento en el que se produce el cambio. Y relaciona el sujeto Berta con el adjetivo, sintamos adjetivo, pálida. Berta se puso pálida. Fijaos que si quito el adjetivo, no tendría sentido. Es necesario, por tanto, sería un complemento argumental, por último. Bien, pues ya podemos escribir las categorías morfológicas de cada palabra. Berta, Berta sustantivo, se morfema, verbo, puso, pálida, adjetivo, preposición, por el artículo sustantivo susto. Y, como tenemos un solo verbo, pues sintagma nominal sujeto, Berta, que es el que concuerda en nombre personal con el verbo, y todo lo demás sería el sintagma verbal atributivo, como venimos diciendo. Aquí lo tendríamos. Podemos fijarnos otra vez aquí en el sintagma verbal atributivo. Si el verbo, en lugar de analizarlo como semicopulativo, lo analizáramos como intransitivo, entonces el sintagma verbal no podría ser atributivo. El sintagma verbal tendría que ser un sintagma verbal predicado, y el atributo, que veremos más adelante, tendríamos que considerarlo como complemento predicativo. Segmentamos los constituyentes del sintagma verbal. Nos encontramos con tres elementos dentro de este sintagma verbal atributivo. El núcleo, que sería el morfema y el verbo. Por el atributo que estamos diciendo, sintagma adjetivo, por eso tenemos un adjetivo como complemento del verbo, en este caso, y del sujeto. Y por el susto, que sería un sintagma, una construcción preposicional. Ahora ya sí que podemos escribir las distintas categorías. Núcleo, sintagma, adjetivo, atributo, lo que hemos dicho ahora. Función que corresponde a esta construcción preposicional, pues complemento es el sustancial de causa. Observa ahora, vamos a detenernos y vamos a comprobar que se cumplen las características que hemos dicho antes de los atributos que acompañan a verbos semicopulativos. Acompañan a un verbo que ha perdido parte de su significado. En Berta se puso pálida, el significado del verbo poner, sin tener nada que ver con poner la misa, como vimos antes. El verbo vincula el adjetivo pálida al sustantivo Berta. De hecho, se manifiesta una concordancia de género y número entre los dos elementos, el sujeto y el atributo. Este atributo no podemos sustituirlo por lo. Yo no puedo decir, Berta se lo puso por el susto. Y es un complemento argumental. Es necesario porque si no, hemos visto qué significado el verbo no tendría. La oración sería incorrecta. Señalamos las categorías de funciones internas del atributo, que es el núcleo, y pasamos al siguiente elemento, que es la construcción preposicional. Esta construcción preposicional era complemento circunstancial de causa, habíamos visto antes. Aquí la tenemos, con su enlace, sintoma nominal, término, el susto, determinante y núcleo. Y ya prácticamente no nos queda más que analizar, una vez que hemos analizado los elementos del complemento circunstancial, pues definir la oración. Que sería una oración simple, bimembre, atributiva, enunciativa, afirmativa. ¿De acuerdo? Pero hemos visto que este tipo de oraciones, digamos, hay una especie de polémica acerca de si esto es realmente un atributo y esto realmente es un verbo copulativo. Entonces, quienes consideran que para que podamos hablar de atributo, esta palabra se tiene que sustituir por lo neutro. Entonces, como no puede ocurrir, piensan que la oración es predicativa intransitiva, que el sintoma verbal es predicativo, predicado, y que aquí lo que nos encontramos es un sintoma adjetivo complemento predicativo. Muchas gracias. En este vídeo has aprendido a diferenciar los verbos semicopulativos de los predicativos plenos y los copulativos. Has visto además la semejanza y la diferencia de los atributos que acompañan a los verbos copulativos de los que acompaña a verbos semicopulativos. Y también hemos expuesto la semejanza y la diferencia entre el complemento predicativo y el atributo. Como este debate está lejos de quedar cerrado, puedes optar por una de las dos soluciones que planteamos. La que hemos seguido, analizar la oración como una oración atributiva o copulativa, y la otra opción, analizarla como una oración predicativa con complemento predicativo. Recordaros los metadatos, es decir, para buscar bien esta página, podéis escribir cualquiera de estos elementos y tener en cuenta que toda la información la he resumido de la nueva gramática de la lengua española. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.